Música Nos encontramos por fin en el día más claro después de los momentos más oscuros. Decíamos el domingo pasado en ese momento, en esas horas o días tan terribles para los discípulos y para el grupo de ver a su Señor enterrado. Si bien es verdad que José de Arimatea y Nicodemo y así también algunas de las mujeres muestran su gesto y su amor con respecto a aquel cuerpo que ha fallecido, no deja de sentirse en todo el ambiente una tristeza inmensa. Aún, como nos aclara aquí Juan en su Evangelio, no habían entendido aquello que el Señor Jesús dijo en otras ocasiones de que sería necesario morir pero también resucitar. Y cada vez que nosotros nos acercamos a estas horas del sepulcro, la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz y esa visión tan terrible de tenerlo a Él y después de poder verle, sentirle en la tumba, por fin amanece al día siguiente y podemos ver que las cosas son diferentes y extraordinarias. Y es como en medio de la noche podemos ver esos fuertes rayos de luz que nos traen la esperanza de que nuestro Señor Jesucristo, sí, es verdad, murió por nosotros en la cruz y fue enterrado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es esencial y es esencial como veremos para muchas cosas. Y el mensaje del Evangelio no es completo, no está completo, si no lo acompaña el de la resurrección. Aún así, tenemos que decir, tenemos que entender que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es lo máximo porque es solo una transición. Es necesario que nuestro Señor Jesucristo, dice el Evangelio de Juan aquí, muera, resucite y vaya a la presencia del Padre porque aún Él tiene que continuar su obra. La obra de la redención se cumple en la cruz pero la salvación completa continúa mientras nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros hasta que vuelva otra vez en poder y gloria. Por eso le dice a María Magdalena no me toques porque aún no he llegado, aún quedan más cosas. Pero mientras tanto nosotros nos quedamos aquí sorprendidos y maravillados de los acontecimientos que nos van a describir. Cuán importante es que tengamos en mente la resurrección. Podríamos haber pensado que teníamos algo muy importante con nuestro Señor Jesucristo, sus enseñanzas, sus milagros, sus prodigios, sus promesas pero si hubiera muerto nada más y hubiera quedado allí todo sí que podríamos tener un mártir pero no tendríamos un salvador. Pero nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó y eso cambia toda la perspectiva de la situación. Más adelante vamos a leer en la carta o el mensaje del apóstol Pablo a los corintios pero de momento nos centramos en este pasaje que nos va a mostrar un lío de acontecimientos. Es como cuando imaginamos que todo está en la calma y una noticia lleva un revuelo y empieza todo a moverse la circunstancia. Lo que pienso que está haciendo el Evangelio de Juan y los otros tres Evangelios Mateo, Marcos y Lucas es intentarnos explicar todo lo que está ocurriendo. Por eso si es importante en otros lugares aquí es importante que pongamos todo el orden de los acontecimientos porque parece que a veces estamos un poco liados. María Magdalena las mujeres que vienen Pedro y Pablo perdón Pedro y Juan y que luego se van y vuelve el otro y ocurre que luego María Magdalena aparece mientras las mujeres dos discípulos que vienen por el camino de Damasco hay una especie de acontecimientos pero lo que nos quieren mostrar es que algo está pasando si vemos la imagen muy clara en el Evangelio de Lucas de los dos discípulos que van muy tristes van aconcojados porque su Señor ha muerto y aquel que se le acerca que no saben que es el Señor Jesús no se ha enterado todavía lo que ha ocurrido en Jerusalén que Jesús el hijo de David ha muerto aun cuando algunos dicen que ha resucitado ¿qué es esto que está ocurriendo aquí? Bueno esto es lo que nos quieren mostrar los Evangelios viene un ángel todo está en silencio todo está oscuro es la noche del último día de la semana está entrando el primer día las primeras horas del primer día de la semana para nosotros el día del Señor el domingo y nos dice el Evangelio de Mateo que un ángel viene y remueve la roca y en ese mismo acontecimiento que se está moviendo la roca ya salen muy de madrugada unas mujeres con todos sus perfumes recordáis a Nicodemo que había comprado 100 libras de aromas y perfumes para ungir el cuerpo de Jesús suponiendo que aquellos perfumes los han puesto en las manos de las mujeres muy temprano algunas de las mujeres vienen por su afecto y su amor a su Señor que ha muerto a poder ungirlo tienen el problema de remover la roca ¿quién nos va a mover la roca? que han puesto como sello y allí los soldados aquellos vigilando tienen su preocupación pero sorpresa llegan a la tumba y la roca ha sido movida lo primero que ocurre estando entre ellas las mujeres María Magdalona la otra María Juana si leéis los cuatro evangelios podréis ver el grupo de mujeres se nombra cuatro de ellas pero además había algunas otras así que entre todas ellas podemos ver todo un grupo de mujeres solamente las mujeres que se acercan a aquel cuerpo para ungirlo estando muerto y su preocupación ha aumentado porque si antes estaban preocupados ¿quién va a mover la roca? ahora cuando han llegado la roca está removida está quitada y la preocupación dice ahora es ¿quién se ha llevado el cuerpo? así que en los nervios antes era tristeza ahora son nervios las mujeres corren entre ellas María Magdalena a buscar a los discípulos los hombres a decir mira lo que nos está pasando así que en algún lugar porque ya sabemos que la tumba estaba al lado de donde había sido crucificado nuestro Señor Jesucristo es decir a las afueras de cierto lugar en Jerusalén no hay que andar mucha distancia pero se acercan otra vez a Jerusalén buscando a los discípulos mira lo que ha pasado han robado el cuerpo mientras tanto nos da la sensación de que aquellos dos discípulos Pedro y Juan aquel que amaba al Señor salen corriendo Juan parece un poco más joven más hábil y corre un poco más y llega antes mientras tanto están las mujeres un poco confusas y María Magdalena mientras parece que ha ido a avisar pero que otra vez va a volver porque aquí nos va a decir que estaban también delante de la tumba Juan llega se asoma por encima sin entrar pero Pedro ya sabemos Pedro que tiene un carácter mucho más fuerte y firme entra enseguida en la tumba y ve que las cosas no están desordenadas sino que están colocadas en una posición empieza a hacer conjeturas Juan que entra y ve que las cosas están de esta forma dice que vio y creyó así que vuelven otra vez a salir para buscar al resto de los discípulos y dar la información de que algo extraordinario había ocurrido antes no habían entendido que Cristo era necesario resucitar nos dice Juan pero ahora Juan ya ha creído y suponiendo que también lo ha hecho el apóstol Pedro mientras tanto que Juan y Pedro parece que van allí a buscar a los demás discípulos también podemos ver a María Magdalena que se acerca a la tumba casi por las palabras que nos dice un poco desesperada porque está muerta de los nervios mi señor me lo han robado así que ve a uno que es el artelano que está allí y diciéndole tú que has hecho con mi señor ha sido tú el que se lo ha llevado dámelo porque si es necesario yo me lo cargo yo me lo llevo hasta que nuestro señor Jesucristo le llama le dice María solamente con escuchar el nombre de María 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 se da la vuelta y lo reconoce y se aferra a él y lo coge y vienen estas palabras extraordinarias no me agarres no me toques no me tomen no me sujetes porque aún tengo que subir a mi padre aún hay cosas que hacer mientras tanto en alguna parte están intrigando los líderes religiosos y los soldados intentando un poco de solucionar aquel problema que se les ha presentado han puesto una roca han puesto sellos han puesto a los guardias para que no roben pero el cuerpo ha desaparecido así que lo único que se les ocurre a aquellos mientras tanto está el revuelo de los discípulos a los soldados y a los judíos hacer un poco de intriga mira lo que vais a decir es que lo han robado pero no os preocupéis porque nosotros nos vamos a dar dinero y os vamos a proteger porque el haberos dormido o aparentemente dormidos en esta situación os va a costar la vida en el ejército romano así que por una parte está la intriga es muy importante que entendamos esto porque la intriga que nos está mostrando aquí el evangelio acerca del cuerpo de nuestro señor Jesucristo es lo que realmente está intentando dar una respuesta al mundo en el que nos rodeamos no entienden la resurrección y tienen que darle alguna solución tienen que darle alguna respuesta bueno mientras tanto el segundo grupo de mujeres están en el camino no sabemos en qué dirección en otra el evangelio de Mateo nos dice que tienen que venir dos ángeles y decirle a las mujeres que no se preocupen que aquello que está ocurriendo es que Jesús ha cumplido lo que había dicho según las escrituras y ha resucitado así que vuelven otra vez todos a a buscar a los discípulos que aún quedan nos podemos imaginar allí que están diez discípulos uno de ellos el traidor ha muerto y otro Tomás que todavía no está y mientras tanto también podemos ver a otros discípulos los dos que hemos dicho en el evangelio de Lucas que están en el camino de Amarco es decir había algunos otros más por allí que estaban escuchando las noticias la buena noticia que está corriendo pero todavía con una extrañeza y una sorpresa inmensa bueno aquí nos quedamos porque todo esto va a continuar todavía y nos va a enseñar mucho más pero lo que nos quieren mostrar es que la comunidad está en revuelo ahora empezamos a comprender las cosas la habíamos oído pero hasta ahora no habíamos entendido que era necesario que nuestro Señor muriera en la cruz y que resucitara y ahora podemos ver que esto se ha cumplido hay varias sorpresas en las cuales nosotros deberemos meditar y tomarlo para nosotros en esta tarde en todo esto lo primero es que en todo ello podemos ver una parte de los protagonistas muy importante que son las mujeres no sabemos por qué o cómo en los cuatro evangelios sobresalen las mujeres importancia a la hora de ungir el cuerpo muerto de nuestro Señor Jesucristo pero luego también son ellas las primeras que reciben el mensaje del Señor y el mensaje de los ángeles con respecto a que ha resucitado y después de cómo van las mujeres a decir solo a los discípulos los discípulos los hombres varones son los que tendrán que tomar decisiones importantes pero no lo van a hacer hasta que las mujeres no les dan el testimonio de que el Señor Jesucristo ha resucitado y lo podemos ver a lo largo de la historia cuántos pasos primeros han tenido que dar las mujeres para que la iglesia se revolucione y se ponga en pie para su tarea principal es verdad las mujeres no pueden mover la roca alguien moverá la roca las mujeres no tienen la capacidad de dirigir el Señor les dará un ministerio apropiado para ello pero podemos ver siempre la obra del Señor en medio de las mujeres poniéndoles en el lugar apropiado importante lo que podemos ver en la historia es como como acontecen las cosas por una parte Juan y quizá también Pedro en esta historia en el versículo 8 que hemos leído entonces entró también el otro discípulo Juan entendemos que había venido primero pero se había quedado fuera y vio dice y creyó por el orden enseguida se da cuenta Juan de que no ha sido un robo si hubiera sido un robo si se hubieran llevado al cuerpo de alguna manera por alguna razón no estarían las cosas colocadas como estaban colocadas por tanto no es un robo a la misma vez podemos pensar de que bueno vamos a hacer un análisis evangelio de Juan capítulo 2 no había dicho el señor Jesús que tendría que ir a Jerusalén y morir padecer mucho y morir en una cruz en alto ser levantado en alto y que después al tercer día resucitaría no será esto lo que estoy viendo yo aquí ahora adelante no es esto el cumplimiento de todas las escrituras que nos dice el antiguo testamento que era necesario que el siervo sufriente también experimentara el poder de la liberación y que se levantara para poder llevar a otros y podemos ver en los salmos podemos ver en Isaías algunos de esos pasajes donde nos habla de la sacrificio de Cristo y la resurrección de Cristo así que podemos ver que durante cierto tiempo Juan al menos es discípulo cree en el Señor Jesucristo ve maravillas se asombra ante las palabras autoridad señales de nuestro Señor Jesucristo pero aún tiene un velo pero es al ver que la tumba está vacía nos dice aquí que entonces Juan vio y creyó creo que esto es importante en la sociedad en la que estamos viviendo la sociedad nuestra la gente no necesita únicamente a un señor que tenga gran autoridad en las palabras o alguien que tenga prodigios a la hora de hacer cosas o que pueda morir por otros y en el lugar de otros lo que necesitan es igual que Juan ver que la tumba está vacía que el poder de Dios se manifiesta no solamente en proveer un salvador de nuestros pecados sino alguien que sea victorioso sobre la muerte no necesitamos únicamente alguien que venza enemigos como el pecado o enemigos como Satanás por terrible que sea necesitamos también alguien que ponga la muerte bajo sus pies y de pronto Juan y quizás Pedro abre los ojos y ve y dice esto no es un robo este que mi señor ha resucitado por otra parte tenemos además María Magdalena a María Magdalena no es la vista ella ve pero no llega a entender piensa la primera explicación es que lo han robado se lo han llevado así que la podemos ver en su vuelta a la tumba llorando vertiendo lágrimas por su señor que su cuerpo ha desaparecido no es sino hasta que escucha su nombre Miriam en Arameo aquí lo tenemos como María María y de pronto al escuchar su nombre no sabemos por qué el acento el afecto que estaba manifestando María de pronto se da cuenta de que es su señor y que está vivo ha escuchado su nombre cuando nosotros descubrimos la obra de nuestro señor Jesucristo y vemos al Cristo real que nos manifiestan las escrituras no es únicamente que tenemos esos sueños esas visiones esas historias esa historia tan extraordinaria acerca de aquel que vino sino que nos dice la escritura que escuchamos su voz llamándonos por nombre y lo importante es que es el resucitado el que nos llama a su presencia y nos dice venir cierto es que no vamos a espiritualizar porque nosotros no estamos experimentando lo mismo que está experimentando María Magdalena pero yo puedo asegurar a la luz del evangelio esto que el señor sigue llamándonos por nombre y lo extraordinario es que él está vivo y tiene todo el poder en sus manos y que nos reconoce que nos distingue y nos separa y nos dice salir fuera y seguirme en el evangelio de Lucas tenemos aquellos dos discípulos los dos discípulos que estaban en el camino de Maús no creen por lo que ven no creen porque escuchen su nombre al oír la voz del señor Jesucristo sino cuando empieza a partir el pan y a bendecirlo y entonces volvieron en sí abrieron sus ojos y pudieron comprender más adelante vamos a tener a Tomás Tomás no es porque ve el pan no es porque le anuncian el mensaje no es porque pueda ver o algo Tomás necesita tocar bueno no importa no importa cuál sea tu experiencia la experiencia de cada uno de nosotros no importa si lo único que tú necesitas es poder ver que Cristo no está muerto sino que está resucitado no importa si tú lo que necesitas además es escuchar la voz de Dios que te dice ven y sígueme no importa que tú puedas ver toda la enseñanza e instrucción y la personalidad el carácter del señor Jesucristo partiendo el pan no importa si incluso tu fe es corta y pequeña y necesitas meter tus manos en las heridas de nuestro señor Jesucristo lo importante es que sepas que Cristo murió y resucitó y ahora es señor si tú necesitas ver si necesitas tocar si necesitas oír tu nombre si necesitas más señales y prodigios no importa no importa porque Cristo con su resurrección lo promueve y lo mueve por eso y que aun cuando la resurrección y estos días que va a estar con los discípulos es algo transicional es simplemente de un tiempo es necesario que Cristo ascienda a los cielos y que nosotros pasemos el resto de nuestra vida mirando no estamos esperando que venga una visión de la misma manera nos dice más adelante el libro de hechos que vosotros habéis visto al señor son los ángeles diciendo lo tenéis que ver así que nuestro señor Jesucristo es real es físico no es una aparición todavía tiene las heridas en sus manos y de esta misma manera ha subido a los cielos y nosotros podemos pasar el resto de nuestra vida cristiana esperando que él venga porque creemos que él ha resucitado no es una imagen no es una visión no es un sueño lo que nosotros tenemos no es esa imaginación nuestra que nos hace sostener en medio de las circunstancias difíciles no, lo que nosotros creemos es que Cristo se levantó de entre los muertos al tercer día y ahora está la presencia del Padre y que vendrá en poder y en gloria y eso es lo que a nosotros nos mantiene así que cuando nosotros cruzamos este este periodo de tiempo y nos encontramos con el libro de hechos por ejemplo es extraordinario porque lo que podemos ver al menos en el principio de todo lo que es la iglesia es que no únicamente iban diciendo Cristo el Hijo de Dios vino a establecer un reino y ya lo ha establecido a ver cuando lo alcanza no está diciendo esto no está diciendo únicamente el Señor Jesucristo vino y dio su vida por los pecados de muchos no vosotros matasteis al autor de la vida pero el Padre lo ha resucitado y ese mensaje hemos sido testigos dicen los discípulos de que el Señor Jesucristo estaba muerto pero ahora ha sido levantado y eso le da tal valor le da tal fuerza y ánimo que pueden recorrer a pesar de todas las dificultades con el mensaje de la cruz y el mensaje de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el mensaje